Muchas gracias, presidenta. Como era previsible, el Gobierno ha subido esta tribuna para decir que el Z, ese arcano y complejo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, servirá para favorecer el comercio, las inversiones recíprocas y generar riqueza, prosperidad y empleo. Lo ha hecho sin citar ninguna fuente para esas profecías, pero si la hubiera citado, solo habría podido citar informes sufragados por distintas patronales europeas y los principales lobbies de Bruselas. Informes tan fiables como aquellos de la Reserva Federal de Alain Greenspan que aseguraban que la desregulación financiera y todo el mundo de los productos derivados iban a ser una fuente inagotable de empleo, de riqueza y de prosperidad para nuestras sociedades. No podrían citar otra cosa, porque a día de hoy el Gobierno sigue sin encargar un informe fiable que evalúe el impacto concreto de este tratado sobre nuestro país y nuestra economía, porque no se ha dado un debate público riguroso ni se ha facilitado información suficiente para que hoy cumplamos con nuestro deber de escrutinio y evaluación de este acuerdo. La realidad es que hoy llega a esta Cámara un tratado que tendrá profundas implicaciones en la personalidad constitucional de nuestro Estado, que afecta a la soberanía de los poderes públicos y que tendrá graves consecuencias sobre las condiciones de vida de las generaciones venideras. El Z, como otros tratados de inversión y de comercio de nueva generación, no es un tratado de comercio. Es una herramienta de ingeniería constitucional. Bajo el pretexto de la armonización normativa y la retórica del progreso y el libre comercio, este texto modifica sustancialmente las funciones judiciales y normativas de nuestro ordenamiento político. Lo hace mediante la creación de órganos con capacidad reguladora sin participación ni control democrático alguno, estableciendo tribunales especiales para empresas multinacionales al margen de nuestro ordenamiento jurídico, creando organismos opacos que pasarán a regular sectores claves de nuestra economía por encima de los poderes públicos y de este Parlamento. El impacto de este tratado sobre el tejido productivo, sobre la calidad del empleo, sobre la desigualdad entre hombres o mujeres, sobre la seguridad alimentaria o medioambiental, serán irreversibles. De eso alerta el clamor de la sociedad civil organizada en todo el continente, que ha llevado a que más de 2.300 entes municipales, varios parlamentos regionales y autonómicos, incluyendo varios en este país, incluyendo varios con los votos del Partido Socialista. Las principales centrales sindicales, asociaciones de productores, ganaderas, campesinas, de jueces, fiscales, pymes, ecologistas, etcétera, 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 hayan pedido todas la paralización de este tratado. ¿Saben, sus señorías, que, contra lo que acaba de afirmar el ministro, en virtud de este tratado, un Gobierno que tomara medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, la remunicipalización de servicios básicos o el refuerzo de la protección medioambiental podría ser denunciado por una multinacional ante uno de estos tribunales paralelos, fuera de nuestro ordenamiento jurídico, por crear obstáculos innecesarios al comercio? Los derechos sociales, los derechos medioambientales, los derechos laborales, que han costado décadas de luchas conseguir considerados como obstáculos al comercio, como rigideces, como barreras no arancelarias, son todos eufemismos en la operación continuada y constante de desmantelamiento de nuestro estado del bienestar. ¿Saben, sus señorías, que al ratificar este tratado estarán cediendo competencias reguladoras básicas a organismos no elegidos ni fiscalizables, confiriendo derechos extraordinarios a inversores extranjeros, cercenando la capacidad de los poderes públicos para ordenar sectores económicos fundamentales? Lo normal es que ustedes no lo sepan, porque no hemos tenido ni tiempo, ni ocasión, ni información suficiente para debatir sobre ello. Miren, el pasado mes de octubre, un Gobierno en funciones firmó el Z sin informar siquiera al Parlamento y sin que existiera autorización, ni consulta, ni debate alguno al respecto. El pasado 27 de marzo, la vicepresidencia del Gobierno, tan resuelta para algunas cosas y tan incapaz para otras, remitió la documentación del acuerdo a esta Cámara, pero incomprensiblemente se olvidó de dos documentos clave, el instrumento interpretativo y las decisiones sobre el acta del Consejo. Aún así, el tratado fue calificado e empezó su tramitación estando incompleto. Tampoco hemos recibido a día de hoy el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, un elemento de análisis fundamental al que obliga el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fíjense si será importante que en su sentencia 108-86 el Tribunal Constitucional dice literalmente que su ausencia, la de ese informe, infringe el artículo 88 de la Constitución y provoca la inconstitucionalidad de la ley, con lo cual podrían estar ustedes incurriendo en un vicio de nulidad radical del procedimiento legislativo. Textos incompletos, firmas no autorizadas, plazos no respetados, informes ausentes… Esto, señorías, es una chapuza procedimental, que deja por los suelos el derecho a un procedimiento debido en materia de tratados internacionales y nos deja a nosotros y nosotras, representantes de la soberanía popular, sin información suficiente, sin el escrutinio debido y sin un debate a la altura de la materia que estamos considerando. La pregunta es ¿por qué tiene el Gobierno tanta prisa? ¿De dónde viene esta celeridad chapucera para ratificar este tratado? Miren, mi grupo parlamentario ha presentado una solicitud para, conforme al artículo 95 del Tribunal Constitucional, pedir un dictamen sobre la constitucionalidad de los contenidos de este tratado. Lo hicimos, en efecto, con arreglo a dos aspectos clave. Primero, el capítulo 8 del Zeta crea ese sistema de tribunales de inversiones, ICS por sus siglas en inglés, que es un sistema de justicia paralela para inversores fuera y al margen de nuestro ordenamiento jurídico. Creemos que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la compatibilidad de este sistema con el principio de unidad jurisdiccional, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley o la gratuidad de la justicia, entre otros preceptos constitucionales no menores. Por otra parte, el capítulo 26 crea esos comités mixtos de regulación con potestad normativa y vinculante al margen de los poderes públicos. Queremos que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la compatibilidad de este organismo con el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos y el carácter democrático de la soberanía reguladora del Estado. Señorías, piensen ustedes lo que piensen de este tratado, es evidente que existe un riesgo severo o, al menos, una duda objetiva y razonable sobre la constitucionalidad de estos preceptos. Para situaciones como esta, precisamente para situaciones como esta, la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice en su artículo 78, cito, «Como intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal es llamado a pronunciarse sobre la posible contradicción entre ella y un tratado cuyo texto, ya definitivamente fijado, no haya recibido aún el consentimiento del Estado», es decir, exactamente la situación en la que estamos. Esto es lógico, pues de ratificar un tratado que luego sea declarado inconstitucional se produciría un daño considerable a nuestro sistema normativo y un perjuicio a las relaciones internacionales y la política exterior de nuestro Estado. Esto es tan lógico que es exactamente lo que hizo el Gobierno de España en el año 1992, cuando por el Tratado de Maastricht hubo de conferir el derecho al voto a los ciudadanos comunitarios residentes en España y también en el año 2004 con el fallido tratado para la Constitución europea. Fíjense que entonces el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentaban estaban de acuerdo con el contenido de estos tratados, pero entendieron que lo lógico, lo sensato, lo responsable era que se pronunciara al Tribunal Constitucional antes de ratificarlos. Repito, no se trata de posicionarse siquiera sobre el fondo del tratado, sino de activar un mecanismo constitucional para asegurar la coherencia de ese texto con nuestro ordenamiento jurídico. Pues bien, ustedes han obstaculizado esta solicitud en los órganos de gobierno de la Cámara y han forzado hoy un debate acumulado entre el recurso de constitucionalidad y nuestra enmienda a la totalidad que no tiene ningún sentido, que es otra chapuza procesal y cuyo único objetivo es dificultar el trabajo de control parlamentario y acelerar la ratificación sin garantías de este tratado nocivo. Si no fuera tan grave, sería hasta irónico. Ustedes, que son tan aficionados a utilizar el Constitucional para tumbar estatutos y disposiciones de parlamentos autonómicos, se van a oponer a preguntarle sobre un tratado que crea tribunales especiales para empresas extranjeras y que resta a los poderes públicos competencias soberanas esenciales. ¡Qué paradoja! Tan obsesionados con la soberanía en unos casos, tan dispuestos a malvenderla en otros. Señoría, el Z es otro tratado de Maastricht, es otro 135, es otro vaciamiento de las capacidades soberanas de nuestro Estado en favor de una visión sesgada, ineficaz e injusta de la sociedad, de las relaciones productivas, financieras y comerciales, que tendrá gravísimas consecuencias sobre la vida de las familias y las pymes españolas. Por eso mi grupo presenta hoy una enmienda a la totalidad, para pedir el rechazo a la ratificación de este tratado nocivo y contrario al interés general del Estado. Pero aunque defiendan el acuerdo, por respeto aunque sea formal al Estado de derecho y la salud democrática de nuestras instituciones, les pedimos que no obstaculicen el estudio de su contenido por el Tribunal Constitucional. No hay ninguna razón para ello, salvo que teman ustedes que, en efecto, vayamos a ratificar un texto contrario a nuestras leyes, a nuestros valores fundamentales, a los intereses de la mayoría de nuestro pueblo y, aun así, prefieran seguir adelante y ocultarlo. Muchas gracias.